significativos de las distintas partes del mundo. En Tijuana, el Centro Cultural. Miguel Arre, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, cientos de luces alrededor del mundo se encendieron este lunes en pro del autismo, con la exigencia de la ciencia de más respuestas y a las autoridades y gobiernos a más recursos. Esta es la historia. Llegó la tarde, el Centro Cultural Tijuana con el compromiso, la fuerza, la exigencia de respuestas, el azul de esperanza, el autismo en el mundo. Es por eso que el día de hoy, miles de luces alrededor del mundo se encienden de azul, para seguir creando conciencia, promover un diagnóstico e intervención temprana, así como celebrando la lucha incansable de los padres que día a día se esfuerzan por exigir el derecho de sus hijos a una vida digna. Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Japón, más de 100 ciudades en 13 países alrededor del mundo con sus sitios emblemáticos de azul. México, Bellas Artes y el Centro Cultural Tijuana formaron parte de este movimiento. El autismo es una de las alteraciones más frecuentes del neurodesarrollo que aparecen desde los tres años. Afecta, lenguaje, imaginación, conducta, la vida entera. En México no hay cifras exactas sobre cuántas personas la padecen. Se cree que uno de cada 150 menores. Además, vivir con una enfermedad de la cual se sabe poco, es la lucha constante por recursos gubernamentales, así como servicios a familias. Efectivamente, hay un... Yo he visto y atrás. La Eli. En algún momento... ¡Ah, ahí está la Eli! ¡Ira la Eli! ¡Ira la Eli! ¡Ira la Eli! ¡Ira la Eli! ¿Qué es lo que estaban entrevistando? El gobierno, política pública, este tema. Y sobre todo, reconocer que la sociedad civil organizada... ¡Ira la Eli! ¡Ira la Eli! La Eli fue la única que llamó Cámaras. ¡Ah! Y Miguel Ángel Lanz. Bueno, y es precisamente que el Centro Cultural Tijuana se une a este movimiento internacional con la exigencia, ya lo decía, a las autoridades, a los gobiernos, de dar y brindar más recursos a estas familias. ¿Cómo está que la Eli está ahí y ya estamos acá? La Eli está aquí. Mira, porque ya andaban bailando. Cada 150 niños son diagnosticados con autismo. Así es que es una labor que realiza el sector privado, el sector y las asociaciones civiles... ¡Mira, díganme! ...para la vida y una mejor calidad de vida en sus familias. Ese es el reporte.